Hola, bienvenidos de nuevo al programa. Hoy quería hablaros de un dispositivo que ha anunciado la marca Valoy. Y lo primero que quiero explicaros es... Yo salgo en el vídeo, soy la cara de la campaña en el vídeo, porque trabajo en Camera Store, que también es parte de Valoy. Valoy es Camera Store, Val, Camera Store es Valoy. Y yo trabajo para Camera Store, así que salgo en el vídeo. Pero eso no quiere decir que este canal no puedo hablar del dispositivo que voy a hablar ahora, de ninguna manera. De hecho, soy gran fan porque soy fan del producto, pero lógicamente podéis tomároslo como queráis. Así que vamos a hablar del Valoy Easy 35, que traducido a español significa Fácil 35. ¿Y qué significa? ¿Qué es esto? Esto es básicamente un dispositivo, y lo voy a desenroscar para que lo veáis. Esto es un dispositivo... Ahí lo tenemos. Esto es un dispositivo como el que veis aquí, ¿vale? Es del tamaño, menos de mi palma de la mano, y básicamente, pues yo que sé, un dedo de alto y un dedo de ancho. Esto lo que es, es un portanegativos, de alguna manera, con luz incluida, ¿vale? Hoy en día, la gente que está disparando película, cada vez está intentando vivir en el mundo que vivimos hoy en día, que es 2023. Mucha gente tiene cámara digital también. Mucha gente está empezando a escanear sus fotos con cámara digital. Y eso requiere un inicio complicado, porque aquel que lo ha intentado sabe que necesitas, primero, una cámara digital. Segundo, un objetivo macro. Tercero, necesitas un trípode o una mesa de reproducción, una columna de reproducción como la que tengo aquí detrás. Te hace falta una máscara que sujeta los negativos, los positivos, o el blanco y negro, lo que tú quieras. Y también necesitas una fuente de luz por debajo. ¿Qué pasa? Que toda esa combinación a mucha gente le da vértigo. Le da bastante yuyu meterse en eso, porque son un montón de cosas. Parece que no, pero te pones a sumar la mesa de reproducción o la columna de reproducción, o un trípode, la cámara digital, un macro, y te pones en los 2.000, 3.000 euros, si te vas a algo normalillo, ¿vale? Por ejemplo, esta cámara es una Panasonic S1R, son como los 1.500, el objetivo son 500, ya estamos en 2.000, etc. La columna de reproducción tienes Kaiser, tienes muchas, pero bueno, te vas a los cientos de euros cada uno. ¿Qué pasa? Luego te hace falta, aparte de toda la herramienta, la puesta a punto. Tienes que nivelarlo, tienes que hacer lo que sea paralelo el sensor con la película, tienes que quitarle el polvo, tienes que tener una habitación un poco en penumbra, porque los reflejos de la película, la película totalmente refleja las cosas, es gelatina, ¿no? Realmente tiene un brillo. Entonces eso, todo eso tiene que pasar para poder escanear. Y esto lo tienes que tener en casa, en una mesa, lo tienes que tener donde sea. Y lógicamente no se os olvide que está la opción del escáner dedicado, que tengo aquí un Epson V750, 850, que básicamente hace esa función de escanear. Ahora, ¿qué pasa? Que Epson y todos estos están discontinuando este tipo de escáneres, cada vez hay menos soporte, pero bueno, si os apetece, es bastante lento y engorroso, y en 35 milímetros la verdad que es bastante flojete. Entonces, Valoi ha sacado esto. Es lo que os digo, es básicamente una fuente de luz, tenemos aquí una lucecita, que de hecho os la voy a poner para que lo veáis. Ya podéis ver que tiene una luz, y si veis una especie de brillo es porque tengo un filtro de difusión en el objetivo, para quitar un poquito de nitidez a la cámara digital, pero básicamente tiene una fuente de luz, y veis que por aquí entra la película, y básicamente esto es una máscara, que la voy a sacar para que la veáis, que lo que tiene es una curva, o sea, una curva y contracurva para aplanar la película. Entonces nosotros metemos por aquí nuestros negativos o positivos, y a partir de ahí vamos escaneando. Y esto tiene una posición en la que hay que meterlo, que a mí siempre se me olvida. Voy a ver si lo consigo. No penséis que... Y eso una vez que está aquí, básicamente tiene la ventaja de que te mantiene la película plana. La fuente de luz te da la luz que necesitas, es una fuente bastante fuerte, y esta fuente es recargable, lo cual por USB-C recargas, y esto está incluido. Lo metemos aquí dentro, y tiene un sistema de entrar ahí dentro. Y luego tiene unos anillos que lo que te permiten es enfocar, como tú necesitas, a uno a uno el negativo o el positivo. Los anillos son... Depende de lo que vayas a usar de objetivo y el sensor que vayas a usar. No es lo mismo un sensor APS-C o micro 4 tercios que un full frame, ni es lo mismo usar un objetivo que es un 100 milímetros macro, que un 55 milímetros macro, que un 70 milímetros macro, etcétera. Entonces, en la campaña... Esto es una campaña de micromecenazgo, ¿vale? Esto está básicamente en Indicogo, os dejo el link abajo, y podéis comprar el kit que necesitáis para la cámara y el objetivo que necesitáis, etcétera, etcétera. Y os mandan todo. Y esto, lo que os digo, son unos tubos de extensión que los hacen ellos, ¿vale? De hecho, esto está hecho en aluminio. Y esto está hecho en impresión 3D, pero de mucha calidad. La verdad que es el SLS o uno de estos materiales que están muy bien. ¿Y qué te pasa? Que con esto te evitas el problema del paralelismo. Esto ya directamente enroscado a tu objetivo, como lo tenía hace un momento, ya te hace que sea paralelo a la película. Luego te quita luces parásitas, porque al estar en un tubo y el objetivo, básicamente lo que estamos haciendo es evitar luces parásitas. Luego te evita la luz, porque ya la tiene incluida, y te quita la curva. O sea que básicamente con este dispositivo, que lo tienen ahora en la campaña, por 139 euros, más envío, y luego a 159, creo que el precio final van a ser 169, 179, algo así. Por ese precio tienes un poco todo incluido, quitando a la cámara digital y el objetivo. Y la verdad que es maravilloso, porque con esto es meter la película por aquí, disparar, que yo acabo de escanear un rollo ahora, bueno, dos rollos de Kodak Gold, que la verdad que son bastante flojetos los rollos y las fotos no son para tirar cohetes, y básicamente no tienes mayor problema. Directamente disparas con la cámara digital, lo metes en la tarjeta SD, lo llevas a tu ordenador y le haces la conversión como tú prefieras. Por ejemplo, en Lightroom con Negative Lab Pro, haces la conversión, no sé, 3-4 minutos. Pero la parte de la toma, de lo que es la fotografía de capturar tu negativo o tu positivo a tarjeta SD, son creo que dos minutos por rollo de 36 exposiciones aproximadamente. Tened en cuenta lo que lleva hacerlo en un Epson. Y lo que os digo, no tenéis que nivelarlo. Valoi vende su propio sistema de modular, que lo llaman Valoi 360, y esto lo que se supone que está pensado es para aquellos que disparan más 35 y quieren algo sencillo. Y algo que entra en un cajón, que te entra en una caja de zapatos, que te entra en la mochila, que te entra en cualquier lado. Entonces tú te puedes ir, bueno, un caso extremo es que te puedas ir de vacaciones y te puedes llevar la cámara digital con el macro, te puedes llevar tu cámara de película y diez rollos de blanco y negro y revelas en vacaciones. Entonces, imagínate, si fuese el caso, que te vas al pueblo y luego ahí enroscas esto y escaneas ahí en el tirón, que no te hace falta nada más. Y la verdad que es muy ligerito. Yo honestamente el producto lo veo muy bien. De hecho, tiene incluso una manera de poder nivelarlo, ¿vale? Si os apetece regulación mínima. Yo lo veo que está muy bien para el precio que tiene, ¿vale? Estamos hablando de 130, 150, entre 100 y 200 euros. Entonces, depende de cómo lo compres y te soluciona un montón de papeletas. Preguntas que podemos tener. ¿Dispara 120? No. En 120 hay un problema de la magnificación que te haría falta tubos así de largos, te haría falta una fuente de luz mucho mayor, porque 120 puede ser 6x9, 6x7, 6x6 y te hace falta muchas más cosas, mucho más complicado que el 35 milímetros. Entonces, no es una solución multiformato, es una solución para el formato universal de 135, que es el 35 milímetros. Y yo, honestamente, creo que está muy bien. Ya os digo que yo trabajo con Valoi, he visto esto desarrollarse desde hace meses, sino más de casi un año. Y creo que, la verdad, que te soluciona un montón de problemas, incluso si ya tienes algún escáner. Pero bueno, que sois vosotros los últimos que tenéis la palabra, es un producto que podéis o no podéis comprar si os apetece, pero os podéis ahorrar un dinerillo escaneando. ¿Que os va a dar los mismos resultados que un laboratorio? Bueno, depende del laboratorio que uséis y depende de lo que busquéis de vuestras fotos. Yo, por ejemplo, uso laboratorios que te dan el todo en uno, que básicamente te escanean, te hacen la calibración de color, las correcciones y te lo envían. Y la verdad que eso es muy cómodo. Lo que pasa es que se te acumula el coste por carrete. Acabo de mirar uno de los laboratorios que yo utilizo y la tarifa son 21 euros para revelar y escanear 35 milímetros. Aquí estamos hablando que en 7 carretes has pagado el cacharro. Luego te hace falta cámara digital y tal. Pero bueno, depende de lo que busquéis. Si buscáis poder escanear vosotros mismos rápidamente y sencillo, podéis hacer eso. Si os gusta disparar película y no tocar nada más y que os manden resultados terminados, usad laboratorio. Pero yo creo que esto es una solución que por el precio que tiene no te puedes equivocar mucho. Y la verdad que la construcción, el diseño y todo, yo he estado trabajando con ellos, con muchas de las cosas que están aquí y por eso también salgo en la campaña del vídeo. Y la verdad que me parece que está muy bien solucionado. Y la fuente de luz está incluida y está metida adentro. O sea que no se debe de cambiar el usuario. Y hay gente que tendrá preguntas que qué va a pasar con la fuente de luz, cuánto va a durar, cuánto no va a durar. Bueno, pues tenéis una garantía donde podéis usarlo y a partir de ahí vais viendo. Hay opciones de poder sacarlo, pero no es fácil. De hecho están estudiando la opción de poder ofrecer ese servicio. Pero bueno, este es el Valoi Easy 35, que en español suena fatal, pero básicamente está hecho para escanear películas de 35 kilómetros de manera sencilla con cámara digital. O con lo que llaman digitalizar con cámara digital. Yo lo compraría si no tuviese como 350 aquí en la oficina. Bueno, todavía no están aquí cuando la campaña termine. Pero la verdad que es una cosa muy interesante para escanear al tirón. Yo, por ejemplo, que disparo película en 35 sobre todo, blanco y negro 1600, y yo no busco escanear, busco positivar. Así que metería el carrete según revelo y revelo en tandas. O sea que igual hago 10 carretes, lo metería aquí y pam, 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 y de ahí saco la selección y elijo si positivo o no positivo. Pero para compartir en redes sociales, para compartir con familia, pues la verdad que está muy bien. Y los resultados que te da en cuanto a nitidez, en cuanto a calidad, no te lo va a limitar el Easy Certified, te lo va a limitar la cámara digital que utilices y el objetivo que utilices. Así que, lógicamente, si estáis escaneando con una Nikon D40 o 40D, no es lo mismo que con una Panasonic S1R que hace pixel shift y te hace 4 fotos de 50 megapíxeles y te revientas el ordenador. El problema no es ese. De hecho, ya os digo, podéis hacer un poco lo que queráis en virguerías de cualquier cosa. O sea, podéis incluso hacer multifotos como si fuese un HDR de la película y sacar detalles en sombras y altas y lo que queráis. Pero bueno, lo dicho, Easy Certified de Valoy. Lo tenéis ahora en la campaña, os he dejado un link ahí abajo. No es afiliado, no saco un duro, no tal. Ya os digo que a mí que funciona o no funciona la campaña no me va, quitando que trabajo en la misma empresa que fabrica esto. Y que, bueno, este canal es independiente, o sea que no hay ningún problema. Pero lo dicho, lo que sí os dejo es un Patreon que si os apetece apoyar, que haga vídeos de este estilo, me preguntáis. Yo os he dejado un par de ejemplos y para que veáis cómo funciona y la calidad. Ya os digo, la película que he usado es una película Kodak Gold que es bastante flojucha. Y luego lo que estoy usando es un prototipo que no es perfecto, perfecto, perfecto. Sino que esta es una de las expresiones que tenemos aquí. Porque se han enviado un montón de versiones a gente en redes sociales para que hagan pruebas, si hagan test, si hagan comentarios sobre el dispositivo. Pero bueno, lo dicho. Si tenéis alguna pregunta, dejad comentarios abajo. Trabajo con ellos, así que podéis preguntar lo que queráis. Y yo encantado de ayudaros a elegir si os parece un dispositivo interesante o no. Nada, hasta la próxima. Adiós. Adiós. Gracias.